Si te vas Demorarme el alma hasta la mañana Atrévete a marcharte, volver cuando me extrañes Que no seré tu arte, ni parte de tu ser Atrévete a marcharte, atrévete a dejarme Que de hoy en adelante tu amante no seré Si te vas, no intentes volver Que mi amor ya se habrá derretido por lo que has decidido Si te vas, no quisiera creer Que vendrás cuando te vengan ganas de entrar a mi cama Demorarme el alma hasta la mañana Atrévete a marcharte, volver cuando me extrañes Que no seré tu arte, ni parte de tu piel Atrévete a marcharte, atrévete a alejarme Que de hoy en adelante tu amante no, no, no seré Atrévete a marcharte, volver cuando me extrañes Que no seré tu arte, ni parte de tu ser Atrévete a marcharte, atrévete a alejarme Que de hoy en adelante tu amante no seré Si te vas